hola muy buenas a todos bienvenidos a tu tecnología esto es cazando hackers en csgo una nueva sección que prepara a vosotros dentro vídeo bueno pues empezamos con esta sección que básicamente lo que os traigo es unos análisis examinar unas pruebas de partidas que me mandan el overwatch en csgo para conseguir esto hace falta 150 partidos competitivos ganados y una experiencia al nivel primero de por menos no vale cuanto más especiales más en este juego más horas evidentemente sabes más sobre los hacks que hay pero bueno así mi experiencia es más bien corta entre comillas pero a partir de aquí ya te dejan examinar así que vamos a probar y vamos a ver si vemos algún hacker en esta partida que me mandan a través del overwatch competitivo por si así escucho pasos también que puede ser que que vengan un poquito a betecer ahí de momento no veo nada raro este de hecho está fallando bastante en ticks o sea que no no parece de momento que tenga ningún tipo de wallhack vamos a ver ahí apunta por encima es posible que el equipo bueno ya ha visto los tiros de larga no ha llevado disparar si hubiera llevado wallhack lo habría visto pasar de momento no veo nada raro vale espero que ponen el nombre falsos en toda la partida para que no se sepa quién es pero no está viendo disparar ese es normal dos cabezas bueno me lo puedo creer ha recibido tiros de momento no me ha vertido demasiado sospechoso de momento vamos a ver la siguiente ronda saber cómo cómo sucede veamos mete un humo va a tirar el tiro de siempre mira por arriba ha pegado abajo porque no ha visto nada de arriba pero no le ha dado hasta ahí no veo nada raro tampoco mete una piña oye tiros en vez acerca este fuego posible por tanto no parece que tenga ninguna constancia de por dónde van por decir de wallhack diría que wallhack no lleva por lo que estoy viendo de hecho sigue apuntando y bueno se han movido están rotando por detrás hay bastantes tiros de momento no veo nada raro eh han parado la partida y él no ha hecho nada veamos aún puede haber cosas raras eh me ha distraído la cosa el humo meterá el pica arriba no ve nadie mira por abajo mete el tiro por si vienen andando de momento lo normal espera corta a ver si pasan cabezas tira una piña por si vienen por por abajo tira un flash por arriba ahí recibe tiro está apuntando no ve nada no ha fallado el pick por lo tanto de momento no me parece que no dé nada eh bueno pilla el auto no vamos a ver de momento parece no parece sospechoso tira el tiro de siempre ha tirado varios de hecho ha muerto no ha muerto si ha pillado un bot que había puede ser si un bot con sospechoso vale y había su propia arma está pegando desde b por si van a ver pero creo que le están yendo por medio no viene por oscuro vale está pegando tiros para amenazar por si vienen pero de momento que sigo sin ver nada raro eh yo creo que no lleva hacks de momento vamos a acabar que a veces esa piña es típica de por si viene por medio ahí se lo ha cargado no no ha llegado a matar el sí que me ha disparado a través de la caja a través de la puerta el otro día me mataron a mí también a través de la puerta me metieron dos tiros y me resultó muy raro bueno ahí lo ha visto saltar y sí que verdad que traspasa traspasa la puerta sabe donde tiene la bomba y entonces dispara donde está la bomba pero no parece que lleve wallhack eh ya está pegando muchos tiros de aviso y el último viene está por B está arriba en oscuro así que de momento como digo no parece que lleve wallhack si sabe más o menos pegar los tiros donde tocan en la puerta sabéis que la puerta dos pasas está pegando al tiro típico y ha salido no 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 parece que lleve eh raro por aquí no parece que lleve wallhack y no parece que lleve nada eh absolutamente nada no veo nada raro en ningún movimiento que hace eh ni wallhack ni aimbot si todos tus compañeros están ruseando por la parte de detrás y no lo ven obvio que venga por larga es no sé si trabajas un poco en equipo o te estás pendiente a menos en equipo como tal si estás pendiente de lo que van haciendo ellos si ves que vienen por corta y no matan a nadie o ves que vienen por vida poco es obvio que vayas hacia larga igual simplemente lo han denunciado por no sé porque ha hecho muchas bajas pero que va a 17-9 tampoco es nada exagerado mira el pique de izquierda y se equivoca el otro falla y ya sabe dónde está sigo sin ver nada raro eh me parece que aquí no hay hacks veamos a ver como acaba esto lo ha jugado pero se nota que sabe tirar granadas mete el fuego mal metido el fuego pero bueno lo ha metido allá eso ha sido un poco raro pero bueno me puedo creer que ya lo haya escuchado estaba mirando a corta yo creo que pruebas a ver trampas de precisión yo creo que pruebas insuficientes mayor trampa de división yo creo que tampoco otro tipo de trampas tampoco y mal comportamiento tampoco o sea yo creo que para mí no he visto nada raro yo creo que voy a enviar mi veredicto para mí no ha habido nada raro en ese aspecto no he visto nada raro en el overwatch por menos para mí no ha sido hacker en este caso yo lo que he visto no ha sido hacker he visto que ha jugado bien y tal pero no he visto nada más vamos a ver que haga otro caso de overwatch y vamos a comprobarlo y es que hacemos dos en este vídeo bien vamos a ver este caso del sospechoso de momento como van 1-3 y el sospechoso va 3-2 vale vale vamos a ver como se suceden de momento es un rescate de rehenes este mapa no me lo conozco mucho porque suelo jugar solo a desactivar de bombas pero los hacks se pueden saber igual no parece que lleve manejo pero los saltos ha hecho un poco raro pero estáis esperando a que salga pero es una espera típica también de la zona eh ha asomado el arma y ha fallado un tiro o sea si lo hubiera visto con anterioridad es lo normal mira en puerta y mira a la derecha le he visto el arma otra vez así que no ha visto nada raro el otro le viene por detrás falla los tiros ha saltado ha hecho lo normal vale el otro lado es esa calle de apuntar de momento no veo nada raro ha llegado el otro se lo está cargando a cuchillo le ha visto la pines se lo ha cargado eso me ha resultado un poco más raro porque justo se ha girado y sabía que lo tenía en punto de atrás no sé si habrá oído algo yo llevo los cascos pero voy a subirle el volumen quedan muchas rondas eh vuelvo a hacer la misma lo bustea la puerta la puerta sube arriba lo apunta a la calle si es raro que no mire en todo ese espacio de calle y espere justo a ese lado hay gente que la disimula mejor pero que no mire justo en la parte de abajo y encima ha fallado el tiro cuando yo creo que no se veía nada ha sido un poco raro esa eh a ver vamos a... puedo repetir esto te debería poder repetirlo vamos a seguir como... porque ha sido un poco raro eh un poco raro quiero decir que tenga justo ese timing ahí me ha extrañado un poquito puede ser un wallhack vamos a ver como se comporta salta, salta encima de la cabeza vuelve a saltar otra vez la típica vale, me parece que si que lleva wallhack eh habéis visto como lo ha esperado justo... mira, 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 mira como lo sigue con la mira a través de la... no, 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 no lleva un wallhack de libro eh me da que lleva un wallhack de libro por como lo sigue con la mira cuando no lo está viendo al principio no había visto nada pero estoy viendo seguimientos de cámara que son... mira, mira vale, lleva wallhack eh lleva wallhack pero descarado descarado el wallhack que me lleva el cabrón no se oye, es imposible que lo oiga mira, no ve nadie va, lleva wallhack lleva wallhack, le ha ganado el pick desde aquí cuando estaba shifteando lleva todo wallhack que descarado tío mira como sabe que le va a venir por la puerta ya estaba preparando la Zeus que cabrón mira, 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 mira como espera buaaa tío te han pillado te han pillado tío en serio pero como eres como eres tan rata de ganar el pixel pero es que encima no mata tío es que le gana el pixel porque sabe donde está en todo momento y es que encima no lo mata ya no es pasos y preparaba la Zeus por si venía otra vez pero si ya sabes que se ha ido madre mía chicos lo habéis visto ¿no? o sea hay cosas descaradas ¿vale? pero eso se lleva la palma sabes que está ahí lo estás viendo tío claro que lo estás viendo pues claro va a esperar a que salga por la puerta esos pasos de la izquierda yo si que los oigo no sé vosotros que pensaréis pero para mí lleva igual hack además hace palones un poco raros o sea se para de repente por ahí está el vecino el perro del vecino ladrando que le encanta esto bueno esos tiros no me los creo estás disparando por disparar sabes que te vienen por aquí otra vez esa podía haber sido más normal no sé si los he desactivado pero lo que he visto antes para mí no era normal o sea los tres que he visto antes no eran normales para nada vale los estás viendo claro que los estás viendo ah los oyes ahora sí veis yo ya he perdido la escucha los he seguido oyendo por allá sabría que se han ido por allá por mis cascos que son 7.1 bueno en este caso counter strike tiene 5.1 y se va a la base no sé muy bien aquí la verdad a esperar que vuelva con el rey clarísimo ahí podría esperar pero le metí en la centriaria y le da igual para mí sí que lleva wallhack eh lo voy a denunciar por wallhack pero para mí sí que lo lleva no tengo dudas porque he visto muchos picks trampas de precisión yo diría que no y otro tipo de trampa yo tampoco diría que tampoco y mal comportamiento eh bueno pues diría que tampoco en este caso yo creo que sí que lleva trampas de visión eh para mí lleva trampas de visión después de lo visto no creo que va a duda cuando ha hecho picks desde dentro justo donde estaba el tío en las escaleras varias veces ha habido un momento yo creo que al final se lo ha desactivado justo en la recta final porque no lo denuncian pero por lo menos ha habido dos o tres rondas que sí que lo he visto muy claro así que nada esto ha sido cazando hackers en CSGO dos partidas hemos visto haré más de cazando hackers espero que os haya gustado esta sección y si es así pues nada próximamente traeré más vídeos de estos de cazando hackers eso no me cuesta mucho y yo creo que está entretenido para ver un poco como juega incluso los pros que llevan hacks y ver un poco trucos que utilizan este wild hack para mí ha sido bastante obvio aunque ha habido las primeras rondas muy normales ha habido un punto en el cual hacía cosas raras ya bien depende con la mira le piqueaba antes de tiempo le ganaba el pixel y sobre todo ese último giro que le ha hecho el ratón hacia el gallo que ha sido muy raro justo donde estaba detrás del otro también ha sido un poquito raro pero como no tengo pruebas para mí pruebas no hay suficiente que en el caso de ibot sí que las hay de wild hack según mi punto de vista no sé de vosotros que pensaréis decidme si en la descripción si habéis visto algo en el primer caso que se me haya pasado y en este segundo si creéis o no que para mí que lleva wild hack en este caso para mí sí que lo lleva nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta la próxima adiós